En la infancia yo fui, dichoso y muy feliz, pues de mi madre ahí sí, yo era la ilusión, recuerdo que me dio, tu santa bendición, el día fatal en ti murió. En la infancia yo fui, dichoso y muy feliz, pues de mi madre ahí sí, yo era la ilusión, recuerdo que me dio, tu santa bendición, el día fatal en ti murió. Madre de mi vida, madre del alma, tu hijo se encuentra hoy en horrible orfandad, recortando siempre la dulce calma y las caricias de mucho a ti, en la niñez gozó. Madre de mi vida, madre del alma, tu hijo se encuentra hoy en horrible orfandad, recortando siempre la dulce calma y las caricias de mucho a ti, en la niñez gozó. Madre de mi vida, madre del alma, tu hijo se encuentra hoy en horrible orfandad, son los chamacos del placer, la disimensa del hogar, como se goza solo al ver, cuando comienzan a jugar, con su inocencia sin igual, forman un grupo seductor. Edad feliz, edad de amor, pronto nos dejas para no volver, ya después, solo es la vida, un mar de dudas, y desengaños sin sentir, pasan los años, y con tristeza recordamos el bien. Son los chamacos del placer, la disimensa del hogar, como se goza solo al ver, cuando comienzan a jugar, con su inocencia sin igual, forman un grupo seductor. Edad feliz, edad de amor, pronto nos dejas para no volver. Gracias. 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 Gracias.